Mucho congo, mucha mujer, mucho peligro La discota explota Todo el mundo esperando el de la nota loca Débame Y aquí bailen Meesta una puñaco con bellaca Pa'que sudan los panty, la gorditi y la flaca Y aquí bailen Veillaca con bellaco Esto pa' que se estrujen Pediendo con los cacos, oh, shit Y aquí bailen Meesta una puñaco con bellaca Pa'que sudan los panty, la gorditi y la flaca Y aquí bailen Meesta una puñaco con bellaca Esto pa' que se estrujen Pediendo con los cacos, oh, shit Y aquí bailen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!